Joaquín tenía quince años, Pedro tenía dieciséis Venían a Estados Unidos, salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones del vio Bravo Cruzar De llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil el río Bravo Cruzar Pero el río iba crecido y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón De ver a su hermano ahogarse en ese río traidor Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me voy a pasar por él cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo